¡Vámonos! ¡Allá está saliendo, señoras y señores! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre! 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 No pasa nada, señores y señores. ¡Corre! 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 Señores, la noble oblí francesa significa la nobleza obliga y ustedes vieron como el primer montador guerrero que le pegó a cinco toros cuando su contrincante en el ruedo montó al primero, cayó, pero cuando fue el segundo, él mismo fue con el lazo a ayudarle a bajarse del animal cuando ya le había pegado. Eso se llama nobleza, que es mexicana y que es moreliana. Sí, señor. Muy bien, ahí el punto de vista de un aficionado al jaripeo. Continuamos nosotros con mucho más. Fuerta, señoras y señores, ahí está saliendo del cajón de las emociones. Corrión está sentado, el toro lo está buscando con la cornamenta, sin embargo, no está reparando. Creo que no le va a pasar nada. Creo que Corrión está bien sentado y está apretando bien la pierna. Un toro que no ha jugado absolutamente nada, un toro que le podríamos llamar de nombre payaso por precisamente la estampa que tiene, no le hace absolutamente nada. Corrión está bien, señoras y señores. ¡Vámonos! Impresionante, realmente impresionante La forma en que cae este jinete Último toro de esta tarde-noche Un golpe muy, muy fuerte Al momento de salir del cajón De las emociones El toro, dos reparos Y cae prácticamente casi de cabeza Impresionante, ¿la viste, Sadi? Sí, fíjate que yo te lo comentaba Al principio del programa, Luis La desventaja que tenía Gorrión Es que no conoce a los toros Este toro desde la salida A la pura salida, ese jalón que le dio Descontroló En el segundo reparo Lo encuentra con el testuz Y prácticamente Gorrión de Nayarit Se fue privado Desconectado de este mundo Esperemos que se encuentre muy bien Una gran desventaja Te lo vuelvo a repetir Que él tenía Es que no conocía a los toros Guerrero llevaba una ventaja sobre de él Que los toros que montaron Eran toros de Michoacán Eran toros que Guerrero ha montado Que ha visto Gorrión no los conocía Y Gorrión dijo No importa, vengo con la mejor decisión Y bueno, desafortunadamente Se llevó un tremendo porrazo Lo he visto montar varias veces Inclusive hay muchas películas de él en YouTube Y nunca había visto yo un golpe tan impresionante Como el que se llevó el Gorrión de Nayarit El día de hoy Esperemos que se encuentre muy bien Y bueno, así es esto del jaripeo El que no cae Solo es el que no se sube Pero esperemos en Dios Y con toda la confianza Que se encuentre muy bien Porque si fue un encontronazo Muy fuerte El jalón impresionante Que tiene este toro Y lo encontró con el testus Lo golpeó en la frente En la cara Y esperemos que se encuentre Mucho, muy bien Este jinete Más en el último toro Lucas, ¿cómo la viste? Y bueno, pues estamos llegando Al final del programa Ay Luis, vaya sorpresa Nos estamos llevando el día de hoy Hombre, vaya sorpresa Yo la verdad Tenía una fe increíble En el Gorrión de Nayarit Se ha llevado corridas completas Él Corridas completas de 10 toros Y quedas Y quedas Entonces el día de hoy Le tocó bailar con la más fea Y en este caso